Que hermoso hombre, me siento bien complacido y no saben la emoción que tengo de estar en este hermoso lugar Mi lindo Lagos de Moreno, al cual de veras siento una emoción tremenda de conocerles a todos ustedes y a este hermoso lugar Muchas gracias, viene Diario Mariachi De la puerta de los altos de camino soy, señores, una de la charrería, del carimpero, del goleadero También de unos guardos soles Soy del Lagos de Moreno, los presumo voledores, de los altos de mi pueblo, el más lindo, sí, señores ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!